A un lado a que actualmente se están construyendo más pozos de absorción para evitar inundaciones, se están haciendo limpiezas constantes, por lo que al momento no se han dado colapsos, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Benny Felipe Millán Parra. Explicó que de manera manual han estado limpiando rejillas, areneros y tapas de registros, además de desasolvar más de 300 pozos en toda la ciudad, sobre todo en las zonas críticas. Nos queda octubre, es uno de los meses más activos en cuanto a lluvias, tormentas e inclusive huracanes, esperemos que no, pero bueno, estamos preparados para, tenemos un plan de contingencia para antes, durante y después, y también en estas se han visto en el vino más que nada lluvias, pues hemos estado muy activos con el tema de los desasolvues, llevamos el día de hoy, en el mes pasado, casi 4 mil limpiezas primarias de rejillas, harineros y tapas, ¿sí? Esto se hace con forma manual, con el personal, y llevamos desasolvados con maquinaria más de 300 pozos. Eso nos ha permitido que las recientes lluvias, pues no colapsen, ¿no? No colapsen, y si tenemos puntos críticos, ¿no? Que de repente por X o Y el reposo, aunque sea limpiado, no funciona, pues generalmente vamos de forma inmediata a atenderlo, y tenemos zonas como Misión de las Flores, como Villamar 1, Villamar 2, ¿sí? Donde se nos acopla mucho el agua a veces, y vamos de forma inmediata también a atender los repos, pero han disminuido bastante. Esperemos, esperemos que así transcurra el fin de año. Se hablaban de 100 nuevos pozos de absorción antes de que finalice el año, ¿se está trabajando ya en ellos? Es correcto, la Secretaría de Obras Públicas, cargo de Fabián, está trabajando en eso, creo que llevan más de la mitad, o más, no tengo el dato exacto, no es mi Secretaría, pero sí están trabajando, podrán ver que hay varias obras ya de pozos que han reforzado las zonas críticas. Trabajamos en conjunto con ellos. Con imágenes y edición de Angie Solares, para Notivisión, Edgar Olivares.